El tema que quiero compartir contigo hoy, y hablaba de despertar a tu potencial, pero con cariño. Yo no sé si todos son familiares de esa expresión de, no, con cariño, o hagámonos pasito, o dime las cosas, pero con cariño. ¿Qué es lo que sucede? Para muchos de nosotros, y este mensaje va dirigido especialmente a las personas que tendemos a buscar crecer, tendemos a buscar hacer mejores, tendemos, o vivimos como con mucha conciencia de estar chequeando posibilidades de crecimiento personal, ¿no? En mi caso, eso se dio por muchos años, pero no fue una conversación agradable, era una conversación de castigo, era una conversación de reproche, era una conversación de tienes que ser mejor. Se los compartí en episodios anteriores, uno de los eventos que traía a colación yo constantemente, que decía era como si fuese responsable del bienestar de todo y de todos, y que además había algo muy mal en mí si yo no era capaz de ser perfecta. Entonces, uno genera una serie de mecanismos internos para garantizar que uno cumple con las reglas que ha asumido tiene que cumplir. Entonces, una de las grandes premisas culturales que tenemos es el temor, el temor porque vamos a ser castigados, lo cual implica, es una reacción a que estamos siendo juzgados constantemente y nunca vamos a ser suficientes, porque las supuestas reglas que tenemos que cumplir y que seguir son absolutamente absurdas en el sentido que niegan tu humanidad, que dicen, si tú te sientes, si tienes un pensamiento malo, ¡guau!, ya cometiste un error. Entonces, no solamente cometes errores por pensamiento, palabra, obra o omisión, sino todas esas ya son errores. Entonces, tú no puedes pensar algo mal porque ya dice algo mal de ti. No puedes tener momentos de rabia porque ya dice algo mal de ti. No puedes tener momentos de tristeza porque ya dice algo mal de ti. No puedes nunca decir algo como no es porque ya dice algo mal de ti. Entonces, constantemente, bajo esas reglas, nos sentimos que no somos suficientes, hay algo defectuoso y tenemos algo por corregir, bajo el temor además de tener consecuencias terribles por ser simplemente humanos. Entonces, bajo ese esquema donde dimos por verdad reglas ilógicas en ese sentido, se generan unos mecanismos internos de constante reproche, de autocastigo, de que somos nuestros peores verdugos porque ni siquiera necesitamos que alguien más nos diga, que alguien más nos mande, que alguien más nos reproche, que alguien más nos critique. Tenemos todas esas voces ya como aquí, de protagonistas aquí adentro. Entonces, estamos en una conversación como estas, donde estás en un espacio donde quieres crecer, un espacio donde quieres explorar una vida de bienestar, explorar posibilidades, potencial, y en el proceso usas ese mecanismo de látigo, del látigo, de volviste a caer, estás todavía en estas, viste que debiste haber sido mejor, viste que no. Me encantaría que me contasen si esto está teniendo sentido y si algunos de ustedes resuenan con esto. Tenemos unos mecanismos que seguimos usando desde aquí adentro que han sido enseñados a nosotros, los hemos aprendido. No son necesarios y no venían desde fábrica. Y es importante notar eso. ¿Por qué? Porque hablamos de, por ejemplo, generar abundancia, generar prosperidad, pero reprochándonos, castigándonos, maltratándonos en el camino. Entonces, si yo quiero abundancia, quiero abundancia desde ahora, abundancia de cariño, de amor, de compasión, de bienestar. Entonces, no puedo pretender generar abundancia cuando los ingredientes son toda esa autocrítica que además asumimos que es necesaria para motivarnos, que además asumimos que es necesaria porque si no nos castigamos de esa manera, no vamos a salir adelante. Estos son modelos absolutamente obsoletos que aprendimos como verdades, pero que niegan tu sabiduría, niegan tu instinto de creación, niegan tu instinto de bienestar. Eso de que le dijeran, no, es que si no estoy encima la persona no hace. No es que si la persona no hace, es que algo más está pasando, pero nosotros no funcionamos necesitando ese tipo de supuesta motivación. Entonces, ¿por qué es importantísimo tener esto en cuenta? Porque nosotros no podemos generar un producto final de bienestar, de gozo, de armonía, de compasión, de todo eso que buscamos cuando los ingredientes, supuestamente, para llegar allá, son de dolor, de temor, especialmente ese reproche hacia nosotros mismos. Hay muchas de las cosas de autoayuda, muchas de las cosas del coaching tradicional que se basan en ese modelo de temor, que se basan en ese modelo de hacerlo sentir mal a uno para que uno actúe, para que uno logre esto y aquello. entonces es como yo quiero un pastel de manzana y lo voy a llenar de banano. Pues, al final del día, desde este momento es que tienes la oportunidad de crear las experiencias que quieres y ahí no son un buen match todos esos ingredientes de esos mecanismos limitantes que traíamos encima y que veíamos como necesarios para lograr llegar a algo. Entonces, ¿qué quieres crear en tu vida y cuáles son los ingredientes que encajan con eso que quieres crear y cómo te vas a comprometer a tenerlos desde ya así los resultados tangibles aún no estén? ¿Cómo, qué ingredientes necesitas traer a la mezcla para vivir una vida como la que quieres desde ya mientras se producen los resultados tangibles? Entonces, te doy un ejemplo. Hay algunas personas que hemos estado hablando acá del tema financiero que dicen yo quiero tener seguridad financiera, yo quiero tener este nivel de comodidad financiera, ¿ok? Pero eso es un elemento hacia tu calidad de vida. ¿Pero de qué sirve una comodidad financiera cuando vives en estrés, en temor, en reproche, en inseguridad interna de sentirse siempre que hay algo mal, etcétera, etcétera? ¿Qué te sirve? Ahora, si decimos quiero este nivel de prosperidad y voy a aprender los mecanismos, las herramientas para llegar allá, claro, todo empieza, no hay herramientas que sirvan si no parten desde un mundo interno saludable y alineado a ese resultado tangible. Entonces, ¿para qué quieres tener esa comodidad financiera, por ejemplo? Porque te quieres sentir con plenitud, con esplendor, disfrutar la vida, ok, esa experiencia la puedes empezar a tener desde ya y en el proceso para llegar a ese resultado que complementa esa experiencia, pero si queremos llegar a la prosperidad financiera con temor, tratándonos mal, comparándonos, criticándonos, intoxicándonos con fatalismo y demás, es como, pues eso no, eso deja de tener sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué esto es tan importante tenerlo en cuenta? Porque la calidad de vida, de esplendor, de gozo, de plenitud, no te da espera y al contrario, es el camino más, el terreno más fértil para producir esos resultados afuera que tanto queremos, ¿de acuerdo? Por eso quiero hacerte la invitación a que pienses en qué ingredientes necesitas comprometerte en tu vida, en la receta, para generar luego ese pastel, esa torta. Déjenme saber si esto está teniendo sentido, porque es muy importante que sí vamos a despertar potencial, sí vamos a apostarle a nuestra plenitud, a nuestro logro y demás, claro, pero qué bueno que lo podamos hacer desde construir con cariño, con compasión, con entendimiento, con inspiración, que en nuestro sistema deje de ser necesario traer elementos de desdén, de temor, de reproche, porque la calidad de vida que queremos no está en ese algún día cuando logremos tener esto o aquello, no, empieza desde ya, desde los ingredientes que usas para, ¿de acuerdo? todo.